Danny Mars, procedente del círculo de espera Coral by the Sea, se informa First Medical, la bandera de la salud. El envío rápido, el primer lanzamiento, está sacando batazos, bateadores de forma consecutiva los indios. Aquí el batazo de elevado de parte de Danny Mars, profundo por el bosque de la izquierda, la pelota está picando, vienen anotando Raymundo y todo el mundo. Para el manatee so far este año, que es Danny Mars. You know, I went back and looked up a little bit about Mars when he had a good game, the season opener the other night that we did the game. And, you know, Yvonne, there are certain things that look, you know, I mean, we're just learning a little bit about some of these guys that were coming up. In Mars' case, three years in a row, he's an all-star in the Boston Red Sox organization. His final year, he led the league in hitting. He's off to an excellent start. Four hits, 11 at bats, a double, four runs batted in. And if you're a left-handed batter and you can hit and you can run and you can defend, you're going to have some major league team that's going to give you a shot. El lanzamiento de Tiri batea una línea que pasa cerca de la segunda base, se mete de hit al bosque. El lanzamiento de Tiri batea hacia el bosque de la izquierda, la pelota es... El lanzamiento de Tiri batea hacia Rony, que se va de hit entre segunda base y el inicialista. Codin currísimo que trae a... El batazo por el bosque central, el patrullero se está moviendo al frente, va el campo corto, entra el paracorto. El batazo profundo por la banda de la derecha, el patrullero está persiguiendo la pelota. ¡Esta! Se llevó la verja por la banda de la derecha, ahí está el animal. El lanzamiento de Tiri batea una línea hacia la banda de la derecha, la pelota está picando el... El lanzamiento de Tiri le batea un fly a la parte derecha, corto, viene el patrullero del segundo base, se tira y no puede ser la hora que yo de hit. El lanzamiento de Tiri le batea un fly por el bosque central, el patrullero se está moviendo atrás, atrás, atrás y... El patrullero se está moviendo al lado de la derecha, el patrullero se está moviendo al lado de la derecha. Y... He has torn it up here in the Winter League looking for a team, 3-17 batter, 8 runs batted in, couple of home runs, played in every game, 18 of them. He had 19 hits and 60 at-bats, it's a 3-17 average, couple of home runs, 8 knocked in and a double and a triple for Manatee during the regular season. There's a line drive into center field, that's a base hit and that's what Danny Mars does is hit. Here comes a runner throw, not going to be in time to the plate and Mars a one scoring single, a kick hit. Yeah. 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 Bye. 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 Gracias.